Tómese un trago, amigo. Le voy a contar la gran historia del Mincho Gómez. La pura verdad de las cosas. Cuando eras chiquito, decías que estabas enamorado de mí. Esta va a ser nuestra casa ahora, Toribio. Que aunque siempre fui su promesero, nunca, nunca le pedí nada. Bueno, tuve suerte, mi viejo. Bienvenida a Dracula, me voy a encontrar a una mujer como vos. ¿Quién quiere la buraca? ¿Buru? Cuénteme más sobre ese trabajo. Dime perdón. ¡Toribio! 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 Gracias por ver el video.